Hola hola mi linda gente como están espero que se encuentren todos muy bien bienvenidos una vez más a mi canal y bueno amigos aquí como siempre trándole buenas aplicaciones redes y juegos en esta oportunidad les vengo a traer tres maravillosos temas para huawei para la versión en muy 10 10 punto 1 y muy 11 y son temas algunos de ellos inspirado en armonios que es compatible también con muy 11 y ya saben que se lo voy a dejar ahí en la descripción para que los van a tener por mega ok también lo voy a dejar un link para que se puedan unir a mi grupo de whatsapp donde compartimos más de estos maravillosos temas para huawei también compartimos aplicaciones ya hablamos sobre diversos tipos de temas referente a lo que es tecnología smartphone celulares y todo eso no bueno sin más de qué decir voy a pasar a mostrarles de los temas los son tres temas que les tengo para hoy voy a pasar a mostrarle y probar cada uno de ellos ok bueno aquí tenemos el primer tema que es inspirado en armonios el tema en sí se llama armonios como ven ahí abajo ok es un tema oscuro que la verdad que está fantástico este tema me ha gustado mucho y en la pantalla de bloqueo tiene diferentes tipos de versiones o sea tiene diferentes tipos de widget funciones ahora mismo lo vamos a probar es un tema oscuro entonces eso significa que vamos a poner primero activar el modo oscuro ahí tenemos activo el modo oscuro ahorita yo tengo aplicado un tema nativo de huawei ahora lo vamos a aplicar le damos descartar para que nos dé el wallpaper que viene en el tema que vamos a aplicar y listo este es el primer tema que les tengo para hoy y cuál es lo novedoso de este tema la verdad que a mí me encanta mucho ese negro transparente como podemos ver es un negro transparente que la verdad está muy chulo ahora vamos a ser por aquí la verdad que es un aquí se ve un negro amoled puro está muy bueno el teclado un negro amoled también como podemos ver ok este es este el apartado de teléfono ahí están las teclas los números se ve muy bien el control de volumen y es en este color medio azul se ve muy bien se ve muy chulo vamos para configuraciones que es un negro completamente amoled no es ese negro gris que como que bueno en lo personal no me gusta mucho no y bueno vamos a ver la pantalla de bloqueo ahí como podemos ver me aparece la notificación de la aplicación con la que yo grabó la pantalla ahí podemos ver en la batería al 53% la hora no hay algunos accesos directos por ejemplo el teléfono lo tocamos y nos pide desbloquear y nos lleva directamente a eso no todas las funciones son son también sin ningún problema son compatibles por ejemplo vamos lo que es mensajes configuraciones aquí tocamos y nos va a llevar un acceso directo a lo que son configuraciones ok y ahí tenemos más si queremos podemos ahí no mover ahí cambiar de tema con acceso directo al tema también tiene arriba en los tres simplemente tocamos no ya está y bueno ese es el primer tema ok ahora vamos al segundo tema y bueno el segundo tema se llama colorful dynamics como podemos ver tiene eso es así un como que un tema así como que es para mujer pero también puede ser como para hombre yo le he usado un tiempo si más no me equivoco aquí en la pantalla de bloqueo tiene animaciones como de movimiento ya lo vamos a probar es un tema claro como podemos ver ahí no se olviden siempre primero cambiar el modo oscuro como claro dependiendo del tema que ustedes van a usar ahí le quitamos el mudo oscuro listo ahora lo aplicamos ahí se está aplicando bueno amigos este es el segundo tema ahora ya recordé aquí como ven se cambia el color de la pantalla de la pantalla de la pantalla de la pantalla de inicio el wallpaper que estamos viendo ahí se cambia de color la verdad que está magnífico me gusta mucho este tema también ok aquí la barra de volumen lo tenemos en ese color como un gris claro aquí arriba también un gris bien claro aquí es un tema claro se ve todo bien ahí ok bueno vamos a ver como ven ahí se cambia de color la pantalla de inicio el wallpaper está muy chulo verdad y bueno ahora vamos a lo que es la pantalla de bloqueo ahí desbloqueamos como podemos ver tiene animaciones a ver que nos da en los tres puntos también nos lleva directamente a los temas que queremos cambiar a ver si le toco no provee esta función pero a ver vamos a ver que nos da bueno eso quita la función nada más pero bueno ese es el tema no ahora sí salimos me gusta la verdad esta función esta animación que tiene cambiar el color de los wallpapers ahí está bueno ese es el segundo tema ahora vayamos por el último tema que muchos temas han estado pidiendo he visto que en algunos grupos han estado buscando este tema que voy a mostrar ahora y se los traigo como exclusiva para todos ustedes mis suscriptores y personas que ven mis vídeos y primero decirles primero que por favor si eres nuevo que ve mi vídeo subo contenido de aplicaciones juegos temas para huawei ok únete a mi grupo de whatsapp para decir más temas como este ok y bueno vamos al siguiente tema bueno aquí les presento este tema que se llama si se yu eikigu la verdad que muchos muchas personas he visto que han estado buscando este tema que hice yo se los tengo para todos ustedes mis suscriptores y personas que me siguen aquí yo ya he probado este tema es un tema fantástico magnífico uno de los mejores temas que yo he probado ahora se lo voy a mostrar por qué pero le voy a explicar un poco este es un tema claro ok ya tenemos el ahí el claro puesto este tema tiene una maravillosa animación que que al momento de bloquear y desbloquear la pantalla interactúa el always on display con una animación de planeta tierra y al momento de bloquear como que hace ese ese animación como los xiaomi los de gama alta el acercamiento al planeta no ahora se lo voy a pasar a mostrar mejor ok si quieres recibir más temas como esto y otros no olvides suscribirte ok activa la campanita completamente gratis comparte el vídeo para que más personas conozcan los temas ojo que yo no soy creador de temas yo solamente me dedico a buscar temas que yo encuentre ok que que también me busco en la en la web algunos temas que puede encontrar para todos ustedes no y bueno lo aplicamos no saben que ahí hay un botón de que dice personalizar ok ahí si le damos en el botón personalizar si de repente hay algún tema que no te gusta el fondo de pantalla o el paper que trae simplemente le das ahí en personalizar y ahí puedes cambiar la pantalla de bloqueo la pantalla principal lo puedes dejar tal y como está ahora no ya es cuestión de que ustedes indaguen pero ahí está la función de personalizar el tema que ustedes quieren aplicar no bueno vamos a aplicar el tema este tema ahí lo han estado buscando muchas personas ahí como ven tiene esa animación de movimiento ok tenemos aquí el modo transparente como podemos ver ahí se ve el planeta detrás de las tarjetas ok a ver veamos un poco aquí es un tema claro se va a ver claro el volumen ven como un marrón claro algo así como que medio cobre se ve así ahí está y a ver vamos a ver vamos a bloquear ojo a lo que va a pasar ahora ahí está bloqueamos lo ven bloqueamos ahí está la pantalla de bloqueo solo tiene esa animación de acercamiento como ven una vez más no me hace recordar xiaomi mi 11 ultra tiene algo parecido con el planeta tierra volcán y si todo eso no y bueno amigos esos son los tres maravillosos temas que les he traído espero que contar con su suscripción espero que compartan el vídeo para que muchas personas puedan disfrutar de estos temas esos tres temas se los voy a dejar ahí en la descripción también voy a dejarlo en el primer comentario fijado esto para que se puedan tener estos temas y también voy a dejar un link para mi grupo de whatsapp para que te puedas unir y disfrutar de otros temas más y aplicaciones ok amigos sin más nada que decir cuídense mucho bye y disfruten los temas ok no olviden suscribirse bye bye